A partir de esta jornada entra en vigencia el plan estudiante seguro de la policía boliviana que desplegó a dos policías por cada unidad educativa. En La Paz, cerca de 200 efectivos fueron puestos a disposición de colegios en dos turnos. Y se esmera más la policía precisamente ver y acudir a mecanismos de investigación permitidos por norma como los agentes encubiertos y otros más que permitirán, si es el caso, prevenir del delito de narcotráfico. Es importante el trabajo que permanentemente realiza la policía, es riesgoso pero es una función noble que tiene el Estado para brindar seguridad a todos nosotros. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, remarcó que existen policías encubiertos para detectar delitos de microtráfico en unidades educativas. El control será llevado adelante de manera conjunta con otras instituciones. Tiene que ver con la seguridad en colegios a los estudiantes a nivel sostenido y que también va a involucrar seguramente a la participación de los diversos niveles, alcaldías, sociedad civil, padres de familia y por supuesto la policía boliviana. ¡Gracias! ¡Gracias!